Hermosa falda para niño, con vuelos en la parte delantera y en el ruedo La puedes confeccionar de diferentes telas y diferentes colores Aquí se muestra el patrón de la falda Y las medidas del vuelo Ya previamente cortada la tela Esta es la parte delantera Y dos vuelos En el patrón se encuentran las medidas del vuelo Esta es la parte delantera, vamos a pasar o verlo en todo el orillo del vuelo Y lo colocamos de esta manera y arruchamos Igual a la capa que le vamos a colocar en la parte delante Agarramos o verlo al vuelo Listo, agarramos o verlo en la postura recta para poder arruchar Y que nos quede el tamaño de la falda Y la colocamos de esta manera para pasar postura recta Igual en esta parte Y luego volteamos Pasamos postura Listo, así nos queda Muy hermosa y fácil de confeccionar esta falda Y esta es la capa que le vamos a colocar Y esta es la pretina La colocamos de esta manera Y pasamos postura en esta parte y yo verlo Fijamos con alfileres Y esta es la parte trasera En esta parte le vamos a colocar una postura recta Una pretina La elástica mide 24 cm Y 3 cm de ancho La vamos a colocar de esta manera Para que arruche Lista Ya nos queda la parte trasera con la elástica Y el vuelo Y la parte delantera No le vamos a colocar elástica La vamos a pegar a los laterales de esta manera Doblamos La parte delantera Hacia la elástica hacia abajo Y colocamos derechito Los laterales Para luego pasar postura Y los vuelos que nos queden Derechito Igual de este lado Fíjense bien Pasamos postura Así nos queda Luego volteamos la parte De la pretina De esta manera Y nos queda así Muy hermosa y fácil De realizar esta farda La puede confeccionar De diferentes telas De diferentes estampados Colores Le quedará hermosa a su niña En esta parte Vamos a pasar costura recta Para que no se voltee Costura recta En esta parte Para fijar la pretina Y en esta parte Vamos a colocar un detalle Hermosa Un hermoso lacito Colocamos una tira Doblamos Pasamos postura Y nos queda así Ahora buscamos el centro Y lo pegamos Con postura En esta parte Para luego hacer El lacito Muy hermosa esta falda Espero que les haya gustado Comenten si les gustó Este proyecto